¡Eso es magnífico! ¿Ya viniste? Creo que llegué justo a ti. Hubiera estado mejor hace un par de minutos. Bueno, lo siento. Tal vez necesite tu ayuda. Yo estoy ocupado con otra cosa. ¡Tu mano ahora! ¡Marker! ¡Marker, un fotógrafo! Oye, niña, ¿quieres trabajar? ¿Por qué querría yo trabajar? Soy una niña. ¿Entonces cuánto por la cámara? Cien dólares por ella. ¡Es cien dólares! Está bien, niña corrupta. Ven. Esto. Pero el rollo es aparte. ¡Peter, sube! ¡Este cosa no da más! ¡Sujétate! ¡¿De dónde?! ¡Ahora, amigo! ¡La tengo! ¿Estás bien? Sí. Bien. ¡Oye, Peter! ¡Los puedo interrumpir! ¡Sí! ¡Ahora, hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.